Oh, salen las otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenibilidad, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Hoy recibe la pecador, bellas palabras de vida. Si Dios te salva y al cielo te llama, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Las que hoy cántico sonarán, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenibilidad, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.